Hola mundistas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy les traigo la tercera y última parte del Bookshelf Tour de 2016 si no vieron la primera y la segunda parte se las voy a estar dejando por acá arriba y también por acá abajo la dinámica va a ser exactamente la misma que la de los videos anteriores no me voy a detener mucho en cada libro si el video no se hace eterno y como ya estoy hablando de más, los voy a dejar con el Bookshelf Tour Muy bien, es hora de terminar con lo que vieron en la segunda parte del Bookshelf Tour porque como saben lo que vieron ahí no fue todo lo que ustedes vieron fue desde acá para arriba, ahora van a ver desde acá para abajo y algunos otros libros que tengo en el living el primer libro que tengo es Maze Runner, Correr o Morir por James Dashner en la edición de la película, es la primera parte de la saga de Maze Runner Esos ojos por Kathy Hopkins Stroke por Joss Stirling, que es la primera parte de una trilogía Sky, Phoenix, Crystal y Misty son los primeros cuatro libros de la saga Fiending Love escrita por Joss Stirling Point por Branly Colbert Fuera de mí por Sharon M. Draper Belsar por Meg Wolitzer Rule y Jet son los primeros dos libros de la saga Hombres Tatuados escrita por J. Cronover Juego Previo y Tiz son los primeros dos libros de la trilogía Intimidades Universitarias escrita por Sophie Jordan El Padrino por Mario Puso uno de mis libros favoritos porque es increíble Battle Royale por Kushum Takami otro de mis libros favoritos La Naranja Mecánica por Anthony Barges Yo fui Esclava, Memorias de una Chica Oculta por Shima Hall La Sombra del Viento El Juego del Ángel y El Prisionero del Cielo forman la trilogía El Cementerio de los Libros Olvidados escrita por Carlos Ruiz Zafón supuestamente va a haber un cuarto libro así que puede que deje de ser trilogía Entrevista con el Vampiro y La Reina de los Condenados son la primera y la tercera parte de la saga Crónicas Vampíricas escrita por Anne Rice He oído a los mares gritar mi nombre por Víctor Conde Como Agua para Chocolate por Laura Esquivel o Esquivel, la verdad es que no sé cómo se pronuncia La Ciudad de las Bestias que es la primera parte de una trilogía escrita por Isabel Alende La Última Canción por Nicholas Sparks El Gran Gatsby por Scott Fitzgerald Eternidad Espejismos Tinieblas Tentación Desafío y Destino forman la saga Inmortales escrita por Alison Noel Y por último pero no menos importante en este estante tenemos Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo escritos por Lewis Carroll Ok, como esto no es un estante ni una biblioteca ni nada es un escritorio, a donde están viendo los libros debería haber una computadora en fin, como no es una biblioteca esto es muchísimo más alto y no se llegan a ver todos los libros igualmente yo se los voy a mostrar todos El primer libro que tengo es El Retrato de Dorian Gray por Oscar Wilde Le sigue Dos Chicos Besándose por David Levitin que es Chewis Kissing en español básicamente El Chico Sobre la Caja de Madera por Leon Leysson que básicamente son las memorias del sobreviviente más joven de la lista de Schindler El Archivo por Victoria Schwab que es la primera parte de una trilogía Attachments por Rainbow Rowell Reino de Sombras por Sophie Jordan que es la primera parte de una trilogía si no me equivoco Pie de Bruja por Carolina Andújar El Chico de las Estrellas por Chris Puello que es la lectura de junio del Between Books Club pueden compartir sus fotos del libro en Twitter con el hashtag El Chico del Between Los Hombres que no amaban a las mujeres y La Chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina son la primera y la segunda parte de la saga Millennium escrita por Steve Larsson Aristotel and Dante Discover the Secrets of the Universe por Benjamin Alire Saenz o como sea que se pronuncie su apellido Cielo Rojo por David Lozano Garbala Los Miserables por Victor Hugo Destroza este diario en cualquier sitio por Carrie Smith Firelight, Chica de Fuego Vanish, Chica de Niebla y Hayden, Chica de Luz forman la trilogía Firelight escrita por Sophie Jordan Correr o Morir, Prueba de Fuego La Cura Mortal y Virus Letal forman la saga de Mace Runner escrita por James Dashner Los primeros tres libros eran la trilogía original y esta es la precuela Mace Runner Bienvenidos al Área que es el libro de la película tiene fotos de la película y así Parshalls, La Conexión Fragmentos y Ruinas forman la trilogía Parshalls escrita por Dan Wells Aislados también por Dan Wells es una especie de anexo a la trilogía Parshalls No Soy un Serial Killer y No Soy el Señor Monstruo son la primera y la segunda parte de la saga John Cleaver escrita por Dan Wells La Improbable Teoría de Anna Isaac por Brian Kutcher Insignia Vortex y Catalyst forman la trilogía Insignia escrita por S.J. Kincaid Persona Normal por Benito Taibo Todo Puede Suceder por Will Walton Cartas de Amor a los Muertos por Abba Delaira Estudio en Escarlata y El Signo de los Cuatro son la primera y la segunda parte de la saga de Sherlock Holmes escrita por Arthur Conan Doyle S.O.S. Tengo mi primera cita por Georgina Ditzos The Monstrumologist por Rick Jansay que está en inglés es la primera parte de una saga Seconds por Brian Lee O'Malley que al igual que su otra saga Scott Pilgrim este libro es una novela gráfica Cómo Hacerse Invisible por Tim Lott The Giver Quartet por Louis Lowry que es la saga completa o sea los cuatro libros de The Giver o El Dador de Recuerdos en inglés Asylum Scarlet Sanctum Los Artistas de Huesos y Catacomb son la trilogía completa Asylum y los dos extras que salieron por el momento de la misma trilogía escrita por Madeleine Rose Paperweight por Meg Haston Insomnia Paranoia y Manía forman la trilogía Caminantes Nocturnos escrita por R.J. Johansson La Grieta Blanca y Las Grietas del Reino forman la biología Los Colores Vivientes escrita por Jacqueline Moriarty El Experimento por Sebastian Fitzek Ugly Love por Colin Hoover It escrito por Stephen King y por último lo que tengo para mostrarles en esta parte son algunos de los libros que me quedaron de cuando iba al colegio están atrás de las películas de Harry Potter que nunca vi y sí Tenemos Terrores Nocturnos por María Brandán Araos El Martín Fierro por José Hernández Los Crímenes de la Calle Morgue por Edgar Allan Poe Héroes Medievales que creo que son relatos anónimos El Extraño del Doctor Jekyll y Mr. Hyde por Robert Louis Stevenson Frankenstein o El Moderno Prometeo por Mary Shelley en la versión parasecundaria La Invención de Morel por Adolfo Bioy Cáceres Las Aventuras de Robinson Crusoe obviamente en la edición de secundaria El Nombre Secreto por Laura No La Odisea de Homero también la versión de secundaria Todos los Fuegos El Fuego por Julio Cortázar Dos obras de teatro de Alejandro Casona que son La Dama del Alba y La Barca Sin Pescador y por último El Juguete Rabioso por Roberto Arlt Ahora sí comencemos con el primer estante de la pequeña estantería que se encuentra en el living de mi casa El primer libro que tengo es Crenshaw por Catedine Applegate Le sigue Percy Jackson y los Dioses Griegos escrito por Rick Rayordan este es un extra o un anexo a la saga Percy Jackson Después sigue Desayuno en Tiffany escrito por Truman Capote que como saben es uno de mis autores favoritos Música para Camaleones por Truman Capote y A Sangre Fría también por Truman Capote El Nombre del Viento y El Temor de un Hombre Sabio son la primera y la segunda parte de la trilogía El Asesino de Reyes si mal no recuerdo escrita por Patrick Rothfuss Cuernos por Joe Hill Las Naves de la Magia por Robin Hobb que es la primera parte de la trilogía o saga Las Leyes del Mar La Ladrona de Libros por Marcus Zusak El Arte de Ser Normal por Lisa Williamson Firefight por Brandon Sanderson que es la segunda parte de la trilogía de Reconers eso se los quería aclarar en esta tercera parte del Bookshelf Tour van a haber muchas segundas y terceras partes de trilogías y sagas pasa que son libros que me llegaron muchísimo después de haber firmado las primeras dos partes del Bookshelf Tour y no puedo juntar todos los libros de una misma saga hasta que no filme este video ya que de otra forma no hubiera mostrado absolutamente todos los libros que tengo no sé si me explico espero que se me haya entendido Svein El Caballo Blanco es la segunda parte de El Último Reino escrito por Bernard Cornwell Algo Tan Sencillo Como Darte Un Beso por Blue Jeans es la segunda parte de la trilogía Algo Tan Sencillo Memoria Total por David Baldacci y por último en este primer estante tenemos para acabar con Eddie Belewele no sé cómo se pronuncia es un apellido francés no tengo ni idea por Edward Lewis que es una autobiografía y sí el primer libro de este segundo estante es La Tierra de las Historias El Hechizo de los Deseos escrito por Chris Colfer es la primera parte de la saga La Tierra de las Historias y hay un concurso activo en mi canal para ganar un ejemplar de este libro es nacional y les voy a dejar el link ahí arriba y también en la cajita de la descripción por si quieren participar Una Llama entre Cenizas por Zabatair que es la primera parte de una trilogía si no me equivoco Mucho Más que un Club de Chicas por Elizabeth Eulberg que es la segunda parte de El Club de los Corazones Solitarios Hacia el Infinito por Shane Hawking Negro por Ted Decker que es la primera parte de una trilogía o saga Tres por Ted Decker La Música del Silencio por Patrick Rothfuss que es una especie de spin-off de El Nombre del Viento Breve enciclopedia de Juego de Tronos por Martin Holden Juego de Tronos Choque de Reyes Tormenta de Espadas Festín de Cuervos y Danza de Dragones son los cinco libros publicados por el momento de la saga Canción de Hielo y Fuego escrita por George R. R. Martin alias mi saga favorita de todos los tiempos El Caballero de los Siete Reinos por George R. R. Martin que es una especie de precuela a la saga de Canción de Hielo y Fuego son tres relatos cortos recopilados en el mismo libro estos relatos se habían publicado por separado también así que sí ahora sí comencemos con el último estante de esta mini estantería el primer libro que tengo es El Corazón a veces para Delatir por Adriana Lisboa le sigue El Lado Salvaje por Sally Green que es la segunda parte de la trilogía Una Vida Oculta George por Alex Gino El Círculo por Max Strandberg y Sarah B. Elfgren que es la primera parte de una trilogía Ve de Venganza por Alan Moore que es una novela gráfica y está en inglés Milo y Soy son la primera y la segunda parte de la trilogía Hijos de la Oscuridad escrita por Diego Gualda Cartas al Rey de la Cabina por Luis María Pesetti Todos los Soles Mienten por Esteban Valentino El Túnel de los Pájaros Muertos por Marcelo Wirmacher Las Marcas de la Mentira por Andrea Ferrari que creo que es la segunda parte de algo si no me equivoco Jaque Mate y Black Jack son la primera y la segunda parte de la trilogía 3241 escrita por Natalia Tortora Oscuros Oscuros El Poder de las Sombras Oscuros La Trampa del Amor Oscuros La Eternidad y Un Día y Oscuros La Primera Maldición forman la saga Oscuros escrita por Lauren Kate Multiverso y Memoria son la primera y la segunda parte de la trilogía Multiverso escrita por Leonardo Patrick Nani Bajo el Cielo Eterno Bajo la Noche Eterna y Hacia el Azul Perpetuo forman la trilogía del Cielo Eterno escrita por Verónica Rossi Por último tenemos Solo Un Día y Solo Un Año que forman la bilogía Solo Un Día escrita por Gail Forman Esto que ven acá no es un estante de una biblioteca ni nada por el estilo lo que hice fue remover algunos adornos de un modular y poner libros mi mamá estuvo de acuerdo cosa que yo no tenía más espacio en fin empecemos el primer libro que tengo acá es American Gods por Neil Gaiman Última Generación por Agustina Caride o Caride que es la primera parte de una bilogía El Ladrón del Rayo la novela gráfica por Rick Riordan que es la primera parte de la saga de Percy Jackson pero como dije novela gráfica me parece que van a sacar toda la saga en novela gráfica Armada por Ernest Klein Preludios y Nocturnos La Casa de Muñecas País de Sueños y Estación de Nieblas son los primeros cuatro tomos de la saga de novelas gráficas Sandman escrita por Neil Gaiman The Shadowhunters Codex en inglés escrito por Cassandra Clare y Joshua Lewis este es una especie de extra a la saga de Cazadores de Sombras en realidad es el códice de los Cazadores de Sombras así tal cual o sea el libro que todo Cazador de Sombras debe tener y eso Cazadores de Sombras y Subterráneos La Guía Esencial esto está escrito por varios autores y está editado por Cassandra Clare no es una novela sino que es más un análisis de las cosas que van pasando a lo largo de la saga hecho por varios autores y sí Ciudad de Hueso Ciudad de Ceniza Ciudad de Cristal Ciudad de los Ángeles Caídos Ciudad de las Almas Perdidas y Ciudad del Fuego Celestial forman la saga Cazadores de Sombras The Mortal Instruments escrita por Cassandra Clare alias la saga original Ángel Mecánico Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica forman la trilogía Cazadores de Sombras Los Orígenes escrita por Cassandra Clare que es como una especie de precuela a la saga original Cazadores de Sombras Las Crónicas de Magnus Bane por Cassandra Clare Sarah Reese Brennan y Maureen Johnson este es un extra a la saga original y a Los Orígenes y a todo porque básicamente es súper necesario leerlo todo es súper necesario leerlo porque es magnífico y sí Cazadores de Sombras Ciudad de Hueso otra vez y por último pero no por eso menos importante tenemos Lady Midnight Cazadores de Sombras Renacimiento por Cassandra Clare que es la primera parte de una nueva trilogía dentro del mundo de Cazadores de Sombras en inglés es The Dark Artifices o sea Los Artificios Oscuros y sí y eso fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado mucho si es así no olviden que pueden darle like comentarlo y si no olviden suscribirse recuerden que todas mis redes sociales están en la cajita